Ricardo Contreras, quiero introducirte al tema de estadística, en este caso cuando hablamos de correlación, en economía, en finanzas, en otras ciencias como la medicina también, en biología, se busca ver si es que hay relaciones entre dos o más variables, en este caso nos vamos a concentrar en la correlación de dos variables, no de una manera matemática, sino de una manera introductoria, de forma gráfica, se necesita mucho saber si es que un tipo de alimento incide en la salud positivamente o negativamente, si es que el asistir a una universidad X o una escuela X, representaría obtener mejores calificaciones, de pronto el alimento que estamos consumiendo día a día, podría ingerir, que estamos ingeriendo día a día, perdón, podría incidir en el peso de las personas, estas relaciones podemos encontrarlas si comparamos gráficamente las variables, entonces, en esta introducción de correlación yo te invito primero, a que grafiques las variables a las cuales tú quieres ver si existe o no una relación, vamos a ver primeramente matemáticamente, en modelación matemática, que significa esto, en matemáticas, matemáticamente hablando, existen dos tipos de correlaciones, o son lineales o no lineales, cuando hablamos de linealidad, de una relación, de una correlación lineal, toma la forma de una recta, ya sea esta perpendicular, horizontal o inclinada con pendientes, sea pendiente positivo o pendiente negativo, si tú ves un gráfico que tiene esta forma, podría decir que existe una correlación lineal, pero si tú ves gráficos de esta forma, tipo parábola, tipo hipérboles, estamos hablando de una correlación no lineal, si, habiendo repasado esto, cuando hablamos de una correlación entre dos variables gráficamente, tenemos que darnos cuenta, tres cosas, si, tenemos que analizar tres tipos de cosas, si tiene una forma, que sea lineal o no lineal, como vimos en la gráfica, en la diapositiva anterior, también debemos ver, si, que tendencia tiene, si tiene una tendencia positiva o una tendencia negativa, y si esa relación es una relación débil, si es una relación moderada, o si es una relación muy fuerte, bien, vamos entendiéndolo gráficamente, si graficamos dos variables, X, Y, variable independiente X, variable independiente Y, y al tomar los gráficos, vemos que los puntos me están formando una línea recta, podríamos decir entonces que hay una correlación lineal, si graficamos los puntos y hacemos otro gráfico de otros datos, y vemos que está formando una línea, podemos decir que existe una correlación lineal, si, cuál es la diferencia, si yo trazo una recta en la 1, vemos que tiene una pendiente positiva, es decir, a medida que aumenta X, aumenta Y, y en la otra, la de la derecha, vemos que tiene una pendiente negativa, es decir, cuando X aumenta, Y disminuye, así como en economía, en la curva de la demanda, cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye, y por el lado izquierdo, cuando, por el lado de la curva de la oferta, cuando el precio aumenta, la cantidad ofertada aumenta, si, vemos que en estas dos gráficos tenemos una correlación efectivamente lineal, ¿cuál es la diferencia? En la 1 tenemos una relación positiva, pero fuerte, ¿qué significa fuerte? Significa que hay correlación, pero esa correlación es fuerte, ¿por qué? Porque los puntos están muy alineados a la línea recta, los puntos están muy cercanos, es decir, cada vez que aumenta, se va cumpliendo, que incrementa, de la misma manera, de la misma forma, ¿de acuerdo? Y en el gráfico a la derecha, podríamos decir que hay una correlación lineal, pero negativa. Bien, vamos a ver, negativa y fuerte, claro, porque los puntos están muy alineados, muy cercanos a una línea recta. Vamos a ver otro gráfico, vamos a graficar acá, supongamos que estamos igualmente graficando los puntos, pero los puntos, a la diferencia del gráfico de arriba, están un poco más separados, ¿sí? Podríamos decir también que tiene una correlación positiva, ¿sí? Pero una relación, una correlación positiva, pero moderada. ¿Por qué? Porque los puntos están algo más abiertos, ¿sí? De la línea recta. Vemos que los puntos, comparados con la gráfica de arriba, los puntos están más separados. Hay una relación positiva, pero su relación no es tan fuerte como la de arriba. Hablamos de una relación positiva y moderada, ¿sí? También, si graficamos otros datos, y vemos que también está tomando una forma lineal positiva, pero vemos que la diferencia es que los puntos aún están más separados. Podemos hablar de una relación positiva, pero débil, ¿bien? Vamos avanzando, vamos a hacer los gráficos, acá otro gráfico, vemos que los puntos están tomando una forma lineal también, negativa, pero los puntos están algo separados comparados a la de arriba. Si trazamos la línea, vemos que los puntos están algo separados, podemos decir que hay una relación, una correlación negativa, pero moderada. Y finalmente, si graficamos otros puntos, otro ejemplo, vemos que la gráfica va tomando también una línea recta, una alineación recta, pero los puntos están más separados. Podríamos decir que tiene una correlación negativa, pero débil, ¿sí? Así vemos que puede haber una correlación, pero no una relación muy fuerte. Puede haber una correlación, pero puede haber una correlación positiva o negativa, y fuerte o débil, ¿sí? Bien. Vamos a ver tres casos adicionales, extremos, ¿sí? Vamos a graficar los puntos, otro ejemplo. Graficamos los puntos y vemos que los puntos se van alineando exactamente como una línea recta. Es decir, estamos hablando de una correlación positiva, ¿sí? A medida que X aumenta, Y aumenta, y no solo eso, sino que es una correlación perfecta, ¿sí? Así también, marcamos los puntos, graficamos los puntos X y Y, y vemos que también está formando, tiene una forma lineal, pero perfecta. Alineándose perfectamente como una recta, tiene una correlación lineal negativa, pero perfecta, ¿sí? Muy bien. Y finalmente, si graficamos los puntos y vemos que los puntos están muy diversos, ¿sí? No se define bien si hay una relación lineal, están aleatoriamente puestos los puntos. Podemos definir que no hay una correlación lineal, ¿sí? Porque no hay una tendencia a ser lineal, ni no lineal, ¿sí? ¿Ok? En este video hemos visto la introducción a la correlación entre dos variables. Te invito a que te suscribas al canal, porque seguiremos con el cálculo del coeficiente de Pearson, de una manera ya no gráfica, sino de una manera matemática, ¿sí? Suscríbete al canal, te invitamos a que te suscribas, porque seguiremos subiendo videos sobre negocios, finanzas e inversiones, sobre estadística, econometría. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras.